Bienvenidos a GCN en Español. En este nuevo vídeo os traemos la bicicleta de Mikel Landa, la Mérida Escultura Team del equipo Bahrein Victorios. Así que no perdamos más el tiempo, metamos el globo y os enseñamos todos los detalles. La Mérida Escultura Team es la bicicleta escaladora, la más ligera que tiene el equipo Bahrein y en este caso la de Mikel Landa tiene una particularidad, que la pintura que lleva es la más ligera. 80 gramos menos que una bicicleta las blancas que están utilizando en este Tour de Francia. También otra particularidad, una característica es el sticker que lleva en el tubo superior donde podemos leer basur de Mikel Landa, que en euskera quiere decir jabalí, jabalí Mikel Landa y también Team Pearl, que es como se conoce al equipo de Bahrein. Y empecemos analizando la parte delantera que también es otra de las curiosidades y de las cosas que más llaman la atención de esta bicicleta, ¿no? El manillar 2 en 1 de Vision, el Team SL, donde la característica es que la potencia es negativa, es decir, va hacia abajo. La potencia tiene una medida de 12 centímetros y el manillar que utiliza Mikel Landa es de 40 centímetros de ancho, todo ello de carbono. Ya veis que es la bicicleta más ligera que tiene Mikel. Viene montada toda con Shimano Durex D2 de 12 velocidades. Las manetas, su configuración, normales, clásicas, como le gusta al Alavés. Y la cinta de manillar es prólogo. Las ruedas son las Vision 60 SL, la verdad que queda una bicicleta bastante curiosa, ¿no? Una bicicleta escaladora con unas ruedas de tanto perfil, de 6 centímetros de perfil, 60 milímetros, la verdad te llama la atención. El neumático que utiliza es el Continental Grand Prix 5000 S en túbeles y el disco delantero es de 160 milímetros y el trasero es de 140 milímetros. Ambos también son Shimano Durex. Como decíamos al inicio, el grupo es el Shimano Durex D2 de 12 velocidades. El desarrollo que lleva montado en esta ocasión Mikel Landa para las primeras etapas del Tour es plato 54 o grande, plato pequeño 40 y vemos que detrás lleva un 11-34. También las bielas vienen incorporadas, el medidor de potencia de Shimano y podemos ver como el imán viene enganchado en el cuadro. Las bielas son de 170 milímetros y llevan pedales también tope de gama de Shimano, los Durex. El asiento que utiliza Mikel es el Scratch M5 de prólogo, todo de carbono. Vayamos bajando la tija, esa tija FSA, vemos que lleva también incorporado el soporte para el dorsal, también de carbono, ya veis que esta bicicleta todos los detalles cuentan y si nos centramos ya en la parte de aquí del medio donde encontramos los portabidones Elite Leggero de carbono y el bidón Elite también el superligero, el mismo que utilizamos nosotros. Ah, y se me olvidaba, el ciclo computador que utiliza Mikel Landa es un Garmin 830 donde vemos también que el manillar lleva incorporado el soporte para este. Y ahora sí, llega el momento que todos estabais esperando saber las medidas y el peso de esta bicicleta. Mikel Landa mide 1,73 metros, pesa 60 kilos y las medias que utiliza son 70 centímetros de altura de sillín y 57 centímetros desde punta de sillín a centro de manillar. Y ahora, vayamos a ver el peso. Y el peso es de 7 kilos 370 gramos, la verdad que esta bicicleta con la configuración de ruedas que lleva es un peso muy interesante, me gustaría ver lo que pesa con unas ruedas mucho más ligeras. Pues ahora ya sabéis todos los secretos del arma secreta de Mikel Landa. Esta bicicleta es la que va a utilizar en ocasiones puntuales de este Tour de Francia sobre todo cuando la carretera se ponga muy empinada y cuesta arriba y donde al corredor vasco le gusta atacar y le gusta dar espectáculo. Espero que os haya gustado este vídeo. Ah, y antes de irme me gustaría que me dijese si esta bicicleta es bonita o espectacular. Os leo en comentarios. Adiós, muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.